Muy buenas gente aquí TiperaL habla y vamos a seguir por donde estábamos. Acabamos de contactar con Alfred Buden, un hombre raro que tiene como una especie de... no sé cómo llamarlo pero la verdad estaban como reunidos varias personas con un consejo o alguna cosa así y me han dado el nombre de nuestra mujer misteriosa, una tal... tampoco me acuerdo era Horn, Nicole Horn, sí. Y ya está, se avecina tormenta, bastante seria por cierto porque esta parte la recuerdo y cómo olvidarla, telita. Pero bueno, vamos a continuar y a ver cómo se nos da que seguramente me van a matar 100 veces de ahí por arriba. Bueno, es verdad, teníamos esta escopeta que va como dios pero aquí vamos Ingram y Comando. Pero vamos, de tirón. Bueno, vamos a ello. Puertas. Vale. Para hacer es por ahí. Voy por la ventana por la que he salido y no he intentado seguirme ni nada. Pero bueno, a lo que vamos. Vale. A ver cómo destruyo esto. Mira que lo sabía. Como me la querías liar, cabroncete. Vamos a ello. Adelante. ¿Nadie? Muy raro que no haya nadie, mira. Con un magnum. No, tío, no me ha dado tiempo. Coña. Joder. Yo soy móvil Vamos 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 bien Mal de vida Pero bueno Se soluciona todo con analgésicos Vamos para arriba Buah Uh, ¿qué es eso? ¿Es el tío con la ametralladora o es una torreta o algo así? No lo recuerdo ¿Vas o qué? Estoy dándole Vale, no hay que darle No hace falta darle Qué rate anda Bueno, pues no hay que hacer No, no, no joder Uno de los monitores mostraba lo que quedaba del círculo interior Padrón Lo había curado ya Joder No te juego Te lo da y te lo quita En la pantalla el así llamado cadáver de Alfred Buden se levantó Despertando milagrosamente de su sucia siesta Con aspecto satisfecho entre sus compañeros muertos En el país de los ciegos el tuerto es el rey No sabía cómo lo había amañado Pero era un modo muy púlculo de librarse de todas sus promesas Casi todo lo que había dicho Encajaba bien para ser un montón de mierda Vale Todo cerrado por todas las No Si no ha muerto tiene que haberse quedado cerca Sí, sí ha muerto Vale Y ahora cruzas, tonto lava Esperaba que se quedase allí en el fondo Y se pone a cruzar por el fuego Madre mía Uff Vale Sensor Sensor es esto Vale Vale Estaba buscando el ascensor Digo que cojones Hostias ¿Vení alguien más? No Perfecto ¿Esto se puede usar? No Pues vaya con la mansión De las narices ¿Cuánta seguridad tiene? No suba mucho No suba mucho Se vienen Y No suba mucho Y no lo había visto. Cabroncete. Nadie. Me pega parones cada vez que intento guardar. Cabroncete. ¿Quién está hablando? No puedo cruzar. Es un poquito falso eso, pero aquí solo se puede pasar con una granada. Se pueden reventar los muros. ¡Hostias! ¿Cómo me la has liado? ¿Cómo me la has liado el cabrón? No huyas. No huyas, cabronías. Vamos a dejar por lo menos ver esto. ¿Qué responde a los que dicen que él está prestando un servicio que se le debía a la ciudad hacía tiempo? Esta cruzada sin sentido ha ido demasiado lejos. Está fuera de control. Debe detenerse. Será detenido. Ese era el subjefe Jim Bravura del departamento de policía de Nueva York. Estoy así detrás mío. El tonto Lava. Vale. ¿Sabes lo que te digo? Creo que esas balas me las voy a ahorrar porque por lo visto si estalla a tomar viento. Perfecto. Perfecto. Vengo por aquí. ¡Uu! ¡Sí me gusta! Todo hecho ¿no? Vale. Pues continuamos. Volvemos a salir aquí Mira como anda Escocillo hermoso Me ha atascado en la columna Pues lo he matado Pues bueno, no me voy a quejar Madre mía Hay una cinta de vídeo sobre la mesa Nicole Horn había chantajeado al círculo interno Para que guardase silencio La cinta contenía una nota de extorsión Escrita en un trozo de papel caro Recuerdo a Candy Down Grabando a sus clientes en acción Vendiendo las cintas al mejor postor Estaba seguro de que el sexo enloquecedor No era el peor pecado de Alfred Buden Pero presentía que cuando todo esto acabase Cualquier garantía sería útil No viene nadie Nada por aquí Nada parece detener la marcha triunfal De la corporación Aesir Increíblemente los valores siguen disparándose Y los expertos ven un peligro En el éxito de la compañía Algunos han llegado a decir Que la corporación Aesir Está a punto de convertirse En un monopolio mayor De lo que fue nunca Microsoft Buden me había dejado un regalo Esto es... Buden se había ocupado de la misión Con precisión militar Las zonas críticas de la corporación Aesir Estaban en rojo La oficina de la presidenta Estaba en lo alto del edificio Debajo de la suite de su ático Los ascensores estaban controlados Por un ordenador Parte del marco principal Situado bajo tierra El rascacielos estaba tan sellado Como una fortaleza de ciencia ficción Vale Todo cerrado, ¿verdad? Más bien No me digas eso Que rebusco todo Me estaba viendo venir Muy tranquilo está todo De tanto Vale, viene Perfecto Cucu Cucu Ah, mira Hay gente ahí ¿Me saldría bien si hago esto? Sí Sí me salió bien Y no viene nadie Pues Fua De lujo Esta es la gente No, son cuadros Sin más Parece A este lado Nadie Nadie Vale Vale Alerta 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 Perfecto Está saliendo mejor De lo que yo creía Y esto es por arriba O por abajo Vale, es por ahí Hostil ¡Woohoo! Jejeje Que peliculero ha quedado eso Mucho Ha molado bastante Vale Vale Tengo dos Dos salidas Tres Cuatro Joder tú Mejor final de una película Debe ser el de dos hombres sin destino Un final de héroes saliendo con las pistolas resplandeciendo Nunca oí hablar de ellas De acuerdo Material más nuevo entonces Sospechosos habituales Que trollado Me ha trolleado Maldito juego El tirón que me ha pegado ahí Ya que estoy aquí En vez de bajar Voy a investigar un poco Bueno, si no me ha servido mucho Vale, esta zona está limpia Vamos a seguir ¿Cómo? ¿Por dónde me van a venir? No me jodas Joder tú Eso no suena bien ¿Está arriba? Hostia que no lo había visto Cabrón Guarda Tío Joder Mucho Que puntería Tío Esto es increíble Tío ¿Cuántos tiros necesitan? Mira como estoy de vida Esto es que no puede ser Esto es que no puede ser Joder Me quita toda la maldita vida El cabrón Según tu prima Me como las balas de lleno No se recarga No se recarga No, por lo que veo No, no se recarga En serio No ¿Por qué es tan malo conmigo? El tiraco Vale Por lo menos me han quitado menos vida Tío Aguantado el tiro de rifle Joder Esto es un cachondeo Muy grave Increíble Paso de tu rollo Me piro Pero mucho El mejor final de una película Debe ser el de dos hombres y un destino Un final de héroes Dos hombres y un pepino Pero tío ¿En serio? Que mierda O sea Me quito yo toda la vida ¿Qué hago? Me voy a continuar ¿Quién coño? Eres tú No me ha servido mucho eso Por lo que veo No me fío un pelo No me fío un pelo Aquí tiene que estar Guarda No pegués tirones Míralo No es tan duro Es analgésico Es analgésico Mira el lado Bueno Un analgésico Me llevo Vale Esta zona He venido por ahí yo Pues Me pones justo En el lado contrario Los cabrones Me voy a matar En serio Tú con la onda expansiva Joder Vale Y ahora algo Nada Absolutamente nada Vale Capítulo 6 Juego de poder Bizantino Yo había soñado Con la venganza Los sueños Siempre eran pesadillas Sobre acercarse Y luego caer Ahora estaba cerca Tenía un Ahora estaba cerca Tenía un nombre Para guiarme Nicole Horn No tenía nada Que perder Creo que recuerdo Esta zona Peligros Se avecinan Eh viene uno Por ahí Viene uno Por ahí Sí, sí Pero esto se puede hacer mejor Guardo aquí Y Nos vemos en el siguiente Un saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video.